Que te amo Y del sello GONFRA UNIVERSAL Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sea mi muerte A no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No estoy sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No estoy sin ti Te amo Los elementos No te vamos a estar No te vas a ir No te vas a ir Te amo Te amo Te amo